A esos hermanos, después que yo veía que cuatro ya estaban listos. Con esa mujer no me iba a casar. Esa mujer le mata a hombres. Le dijeron a Jesús los sábados de Dios. Como dices tú que los muertos van a resucitar. Porque ellos no creían en eso. Entiendan bien la pregunta capicúa. Cuando resucitan los muertos, las siete mujeres. Y los siete hombres y la vieja mujer. ¿Quién le toca a la mujer? Esa fue la pregunta. Porque los siete eran esposos de ella. Esa es la forma que piensa la mente humana. Humanamente es un problema. Uno podría decir, no, el mayor quisiera quedarse con ella porque él es la autoridad. Y fue el que se casó primero. Eso es nuestra mente. O se puede dejar a la mujer que viviera el que más quería. Porque uno no sabe quién quería más. Pero Jesús le dijo a ellos. Y hoy a nosotros. En esta vida, comemos, nos enfermamos, nos da dolor, nos da gripe, hace frío, hace calor y nos da de todo. Le da este un patatúa, este le da un paquitao y una cosa rara que le llega. Pero en el cielo, no habrá nada de eso. En el cielo, hombres y mujeres no se casarán. Estarán, porque estarán ante la presencia de Dios. Seremos como santos, ángeles, alabándole a Dios. Por eso, el deseo de estar con Dios, de vivir con Dios, debe de ser la preocupación de cada cristiano y cada cristiana.